Cuando se acabó el sábado, Juan fue con las santas mujeres, las consoló, pero no podía contener sus propias lágrimas, por lo que se quedó con ellas solo un corto espacio de tiempo. Entonces Pedro y Santiago el Menor fueron también a verlas con el mismo propósito de confortarlas. Ellas prosiguieron con su pena después de que ellos se fueran. Vi el alma de nuestro Señor entre dos ángeles, ataviados de guerreros. Era luminosa, resplandeciente como el sol del mediodía. La vi atravesar la piedra y unirse con el sagrado cuerpo. Vi moverse los miembros y el cuerpo del Señor unido con su alma y con su divinidad salir de la mortaja brillante de luz. Jesús resplandeciente se elevó por medio de la peña. La tierra tembló. Uno de los ángeles guerreros se precipitó del cielo al sepulcro como un rayo. Pedro, apartó la piedra que cubría la entrada y se sentó en ella. Los soldados cayeron como muertos y permanecieron en el suelo sin dar señales de vida. Casio, viendo la luz brillar en el sepulcro, se acercó. Tocó los lienzos vacíos y se fue con la intención de anunciar a Pilato lo sucedido. Sin embargo, aguardó un poco porque había sentido el terremoto y había visto al ángel apartar la piedra a un lado del sepulcro vacío. Mas no había visto a Jesús. Mientras la Santísima Virgen oraba interiormente, llena de un ardiente deseo de ver a Jesús, un ángel vino a decirle que fuera a la pequeña puerta de Nicodemo, porque nuestro Señor estaba cerca. El corazón de María se inundó de gozo, se envolvió de un manto y se fue, dejando allí a las santas mujeres sin decir nada a nadie. Le vi encaminarse deprisa hacia la pequeña puerta de la ciudad, por donde había entrado con sus compañeras al volver del sepulcro. Caminaba con pasos apresurados, cuando la vi detenerse de pronto en un sitio solitario. Miró a lo alto de la muralla de la ciudad y el alma de nuestro Señor resplandeciente bajó hasta su madre, acompañada de una multitud de almas y patriarcas. Jesús, volviéndose hacia ellos, dijo, He aquí a María, he aquí a mi madre. Las almas de los patriarcas se inclinaron ante la madre de Jesús. El Salvador mostró sus heridas a su madre y se posternó para besar sus pies, mas Él la levantó y desapareció. Se veían luces de antorchas a lo lejos cerca del sepulcro. Y el horizonte se esclarecía hacia el oriente, encima de Jerusalén. La Santa Virgen cayó de rodillas y besó el lugar donde había aparecido su hijo. Debían ser las nueve de la noche. Sus rodillas y sus pies quedaron marcados sobre la tierra. La visión que había tenido la había llenado de un gozo indecible. Y regresó, confortada, junto a las santas mujeres a quien halló ocupadas en preparar ungüentos y perfumes. No les dijo lo que había visto, pero sus fuerzas se habían renovado. Consoló a las demás y las fortaleció en su fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!